Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Gambia10 y aquí estamos en un nuevo video Hoy no estoy solo, hoy estoy con... Y hoy vamos a hacer Una cosita que no se ha visto mucho por Youtube El The Hiker Lover Game Y tu sabes como va esto? Yo te he traído aquí y no sabes Vale, pues consiste en que te van a salir Dos cosas, lo vais a ver Y hay que adivinar Bueno hay que adivinar, hay que elegir una de las dos para saber Quien es el más famoso, se diría Quien es el más famoso, más o menos por ahí va Esto es un reto, el que pierda, mirad lo que me ha llegado Se va a tener que comer Las grajias estas de Harry Potter que ya tienen la vida Pero yo no las tenía y me hacía ilusión hacer algo con esto Y pues he traído aquí a Javier Y vamos a hacer un reto Que puede quedar bastante asqueroso, porque yo nunca he probado esto Algo que decir Te gustan las gafas eh? A ver si quieres me las quito eh Vamos a hacer tres rondas, ok? Por ejemplo, yo llego a cuatro Porque esto va por puntuación, yo llego a cuatro El llega a tres, entonces en esa ronda Se comería una grajia, grajia al azar Volvemos a hacer otra ronda, el que pierda se come otra grajia Otra ronda, son tres rondas El que pierda otra grajia y el que pierda En general, en general que haya perdido dos Pues se comerá otra grajia extra Ya no sé si se queda claro, pero bueno Lo vais a ver y os vais a rir un poquito porque O no, no lo vais a rir Es que no sé, se van a rir o no? Espero que de ti y no de mi Venga va, empiezo yo Bueno, ¿túo yo? ¿Quién quiero empezar? Tú, tú, eres aquí El youtuber Tenemos las pirámides de Egipto Con 33.000 busquedas creo que será O los dientes blancos, no? Si Yo creo que las pirámides Hombre pues supongo Empiezo yo palmando tío Buah Ahora me toca a mi, ¿no? Vale, pues Cero Con que hacerte una y ya está Con que hacerte una y ya está Ya te comes una grajeita esta de mierda Nikola Tesla Y Dark V Hostia Que hijo de puta Que hijo de puta Y sigo Y sigo Y sigo y mira y te hago esto Ahí lo tienes Ya está Venga, vale He perdido, pero Bueno, lo saxeo un poco Saxo Lo saxeo Buah, te vas a comer esta Ni la he visto yo Ni la has visto tú Enseña el color así Más o menos para que se vea Te la vas a comerte No Hostia hermano Esta no es la peor que hay Esta no es la del juego No lo sé No estoy seguro Es toda blanca Así Un color un poco beige No, no creo que vuela Espera, saco la bolsa Saca la bolsa Se acaba de botar Dime Tu botarías con esta Pues no sé tío Mastica, mastica Tienes que masticar, no chupes Mastica de verdad Como un chicle Mastica Mastica bien Tástala Al que crees que sabe Igual te cuesta un poco Es un poco Ambiguo O sea, quédate los dientes Ya, si no me equivoco Gusanos de tierra Que dices? Pues están buenos eh Al que no está tan malo A ver más gusanos Oye, se nos quedan todas las muelas tío ¿Qué pasó? Bueno pues superado Primera ronda superada Menos mal He tenido suerte eh Ya, ya, ya Me toca a mi A ver Es que no tengo Es que no tengo ninguna idea De lo que puede ser aquí Dale, dale Lower Hijo de puta tío Hostia Malas ¿Eso qué pasó? Malas Pasó Estoy adivinando Llevo ya dos del tirón Uuuu Llevo tres seguidas Hostia Me arriesgo Hostia Oh yeah Tres El hombre este era ahí Tres Está bien O sea, llevas el récord no? Si, de momento si EGL Coño esto no? O sea, yo creo que de cabeza Como que un constructor de mierda esto Serena Gómez Buah Jugársela eh Si pierdes ya Vamos No! Te comes otra Te comes otra Lamentable ¿Sabes que es lo mejor? Que ya no puedo perder yo Y te queda esta Hijo de puta tío No! En caso de que pierdas otra Y ya la última Porque ha sido el que más Vale, vale, vale Cállate la puta Porque ya me la ha cerrado de los cojones Ah no, pues no puedo mirar Si no, si no te cojo Mira la del huevo Y el vómito Una re... Espero que sea así malilla Espera Esto que es? Una metamorfosis to rara tío ¿Qué coño es esto? Tiene cuatro colores tío No se, no se verá Es como marroncita Partes blancas Y partes más Con dos cojones, ole Hala tú Esto esta malísima eh Pone dirt ¿Qué es dirt? Oh! Mala, mala No sé lo que es Se vea Se vea Te lo busco Mira, 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 mira Pego de punta Es por tirada por favor Aguanta un poco más Hasta cuarenta Dios Tan mal ¿A qué sabe? O sea, pienso tío No sé, como si fuera bacon Pero bacon caducado o algo tío Pequeño corte Y vemos lo que significa Suciedad Pongo normal que estuviera mala tío Qué asco Hostia, es polvo Es... Es bacon Yo decía que se sabía mexico ¿Sabes? ¿Qué mexico me como yo? Es coloco Bueno, va Siguiente Creo que sí Esta no Rico ¿Quién es? Yo, yo habría puesto que sí, sí Uff, The Silence of the Lambs Es que es una película Es que es una película Pues no, eh Pues no Has hecho una tío No, puede ser que yo me coma una O me vaya aquí Como he venido Obeso me voy a quedar yo Con la gracia tío Taxi, taxi, la canción Taxi O taxi de... Taxi, sí De vehículo Obesidad Yo creo Hostia Pero es que me extraña que un taxi tenga tanta... Tanta búsqueda Pues tiene un millón Y medio Hostia A ver, la obesidad es un problema así... Más extendido que... Más tipo tú Que igual lo buscas entonces Claro Pues no Pues he perdido, tío De lo mal que te comes una, tío Joder La merienda tenía que llevar Es que... Es que... Ya verás, con la suerte que tengo... Tira, tira Va, 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 va Va, eh, va, eh Me ha tocado ya lo... Buah Buah A ver... Buah, el tacto es esta Espérate que no la saco, eh O sea, una regaliz o algo así o... Espérate, es que... Hay tres rojas ¿Tres? ¿Cómo tres? Una más oscura que esa la descarto Y después otras que puede ser... Cereza... O... O lo otro, no sé lo que será Dale, 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 dale Metemos zoom aquí, a ver Cereza... No, a ver, se puede comer Pero que... Cereza no es... Es muy... Cinnamon Tiene que ser el cinnamon Que no sé qué es Se puede comer Ostia, tú, pues que me queda otra a mí Claro Me ha explicado algo Que como ha sido el que más ha perdido De tres rondas Era el mejor de tres Pues te toca la última Ahí está, ya lo has explicado tú No... Esta con la... Ostia, tío, es que... Es que he tenido suerte He tenido suerte en las dos Bueno, bien Estaba pasable ¿Qué? Has hecho trampa esta puta No, 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 te la iba a elegir No me han pillado Es que aquí no he podido elegir O sea, se ven cuatro Pero bueno, va, venga, va Va, dale ya, ostia Ok, no te la he pido Joder Buah, que se da la cereza, tío Que se da la cereza, tío Pues no te queda otra Mira, está igual de rojo que tu cara, eh Jajajaja Uf Se queda mucho, tío Y no es cosa que se te vaya En un momento el sabor Me tereza ¿En serio? Bueno, por lo menos no ha acabado mal, ¿no? Hoy es acabar peor Y nada más, chavales Todo es otro video de hoy Espero que os haya gustado Ha sido algo nuevo, algo diferente, espero que os haya gustado, como bien ya lo he dicho, pero bueno Con las grajeas, si queréis... Grajeas Grajeas Siempre digo grajeas, tío, es grajeas Grajeas de Harry Popote Si queréis más vídeos con las grajeas, tenéis que dejar ahí un super like Grajeas Grajea, de hecho, otra grajea Grajeas Si queréis otro vídeo con las grajeas, tenéis que dejar ahí el super like ¿A cuántos likes crees que lleguemos, by the screen? ¿Tú qué sabes esto de Youtube? Doscientos... diez Doscientos diez, ¿qué os parece bien? Nueve Doscientos nueve Doscientos nueve Doscientos veintidós Hostia, vale tío Si, vale tío Vale tío Vale tío Doscientos veintidós Doscientos veintidós Like, y haremos otro vídeo con las grajeas Con by the screen o con... Grajeas Con grajeas, me cago en la... Hostia, las he roto, tío Pues estar que había así no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!